¡Suscríbete al canal! Me imagino que todos los que han logrado llegar a nivel 120, que no creo que sean pocos, la estarán pasando súper bien ahora mismo. Pero hay un gran problema ahora mismo en Battle for Asos, que mucha gente se ha estado dando cuenta, sobre todo los últimos días que más gente llega a nivel 120 y empieza a subir su internet de objeto, que se están dando cuenta de un grave problema que hay en Battle for Asos, que ya comenzó en Legión, no me entiendan mal, esto no es nuevo, pero sí el tema es que ahora es mucho más fuerte, se podría decir, que lo que fue en Legión. Y eso es el escaleo en nivel máximo. Para los que no sepan de qué estamos hablando, déjenme que se los resuma brevemente. Pues en Legión lo que pasó es que a partir de, creo que fue el party 7.2, no me acuerdo exactamente cuál fue, pero implementaron el escaleo a nivel máximo. Lo que pasa es que cuando tú llegas a nivel 110, digamos, por simplemente hacer un ejemplo, que tú en matar un oso te demoras 10 segundos. Pues digamos que tú después consigues 100 de nivel de objeto más, tienes tu arma mucho más poderosa, tienes anillos súper fuertes, en general estás mucho más fuerte de lo que estabas antes. Pues entonces vas y matas al exactamente mismo oso que antes, y el problema es que en Legión, como lo escalaron, pues te demorabas más o menos los mismos 10 segundos, quizás 9, 8, pero no mucho menos. Después, como tanta gente se quejó, en Legión esto lo nerfearon a mucho, o sea, te demorabas la mitad, lo cual está bien. Pero el tema es que durante un tiempo esto estuvo en Legión bastante importantemente, ya que jodía un montón, por ejemplo, en bandas escalaba tanto por jugadores, que a veces tener menos jugadores DPS en tu banda hacía más daño. O sea, era bastante ridículo, pero por suerte eso lo lograron reparar bastante bien, y después el resto de Legión estuvo todo bastante bien. Haciendo que cuando tú mejorabas tu armadura y tu equipamiento y tu poder de artefacto y sea lo que fuere, te sentías más poderoso. Ya que acá el problema, para que nadie se confunda, no es que tu DPS justamente baje o que disminuyas, no, es justo al contrario, tu DPS aumenta y eso es lo que lo hace quizás aún peor, ya que tus números son mejores, el daño es mejor, pero tardas más en matar, lo cual es completamente irónico y está todo al revés y súper mal, porque con menos daño tardas menos en matar. Que ese es el problema por qué tanta gente está quejando, ya que no tiene sentido y va en contra de todo lo que un RPG representa. El tema es que ahora en Battle for Aseos esto ha vuelto, pero solo a lo que es mundial, o sea, todo lo que es míticas, bandas, expediciones a islas, todo ese tema no lo tocaron, ya que todo eso está estanciado, o sea, eso tiene su propio nivel de dificultad, tú eliges heroico, normal, mítico y ya está. Así que ahí no han tocado nada. Esto es todo lo que es mundial y ahí está el problema, ya que ahora esto es mil veces más de lo que era en Legión. O sea, si tú ahora, por ejemplo, querías matar al oso ese 10 segundos, pues vuelves y te demoras entre 8 y 11, o sea, una ridiculez gigantesca, ya que la gracia, el núcleo, literalmente, lo que fundamenta todo un RPG es que tú, tu personaje, lo vas mejorando con el tiempo. O sea, literalmente consigues una espada y si después encuentras una espada que es mejor, tienes que ser mejor. O sea, es punto y final. O sea, si el objeto es objetivamente mejor, entonces tú tienes que también sentirte mejor, ser más poderoso y eso es la gracia del RPG. Que díganme ustedes cuánto ustedes jugarían, por ejemplo, Skyrim o The Witcher, o sea, lo que fuere, si tu personaje no mejora. Que tú, desde nivel 1 a nivel 1 millón, eres exactamente el mismo loco y aunque tengas la espada de Dios, metas el mismo daño que un palo de madera. O sea, nadie, porque te sientes inútil, pierdes el tiempo, te sientes como que no vale la pena lo que estás haciendo, ya que no progresas. Cosa que es, como les digo, la gracia de los RPG. Pues eso es lo que está pasando ahora en Battle for Asus bastante fuertemente, como les decía al comienzo. Que ahora el tema es que muchos vendrán y me dirán, hey, pero ¿qué tiene esto que ver? O sea, esto como acabas de decir, ya estaba en Legión, ¿por qué ahora estás hablando de esto? ¿Qué es lo nuevo? Y el tema es que cada día llega más gente a nivel 120 y más gente se da cuenta de lo ridículo que está esto puesto ahora mismo. Y se nota que lo han adoptado de Destiny, ya que en Destiny eso está puesto y también a no mucha gente le gusta. Lo han traspasado a Battle for Asus, pero a un nivel mucho más grave. Que ojalá esto sea un bug o lo vayan a nerfear o sea lo que fuere, porque la verdad es que es bastante ridículo. Y déjenme decirles por qué. El tema es que como todos sabemos tenemos el corazón de Azeroth, que tiene un nivel de objeto bastante alto, como era con las armas de artefacto. Que nos infla un poquito a todos el nivel de objeto en general, ya que es en general mucho más alto de lo que es cualquier otra pieza que tengamos equipada. Pero el tema es que aunque sea un nivel de objeto bastante alto, si tú te lo sacas no te va a afectar tanto al DPS. No estoy diciendo que no, obviamente vas a sentir una diferencia, pero no es tanta la diferencia que vas a sentir. O sea, el daño por segundo va a disminuir, claro está, pero no es para tanto. El tema es que si tú te sacas el corazón de Azeroth y lo llevas al banco, por ejemplo, para que el juego no detecte que tú lo tienes equipado. Porque si lo tienes en tu inventario no cuenta, el juego lo detecta igual. Entonces lo vas a dejar al banco, por ejemplo, así el juego no lo detecta. Y vas a matar a un oso, te vas a demorar menos. Va a ser más rápido y más fácil completar una misión de mundo matando osos, por ejemplo, que si lo tuvieras equipado. O sea, díganme cuál es el sentido que hay en esa oración. Literalmente ninguno. O sea, lo que nos hace fuertes, que es el corazón de Azeroth. O sea, el corazón, el collar este, que está con la sangre de Azeroth mismo, que nos hace fuertes como personajes, nos hace más débiles. Porque hace que los enemigos suban de nivel de objeto, ya que el juego detecta que tienes un nivel de objeto muy alto, te escala el resto de los enemigos a tu nivel, y entonces tú haces menos daño. Por favor, eso no tiene sentido, Blizzard. Por favor, díganme que esto es o un bug, o con una reparar, o algo por el estilo, pero es honestamente ridículo. Hay un montón de gente hablando sobre esto en Raid, en todas partes, y les digo que más o menos la mayoría está de mi lado en esto, ya que nadie está muy de acuerdo con esto, ni en Legión, que era esto, pero digamos, la versión Light. Así que yo les traigo este video hoy día para, primero que nada, hacerles saber sobre este tema, que quizás, si les cuesta mucho hacer una misión de mundo, no sé, saquense el corazón de Azeroth, a ver si les hace un cambio, pueden hacer el experimento por ustedes mismos. Les recomiendo tener un nivel de objeto relativamente alto, quizás no sea tanta la diferencia. Por ejemplo, si tienen 280, quizás no sea tanta la diferencia que ustedes sientan, que si tienen E-Level 340 y saquen el corazón de Azeroth, así que tengan eso en mente. Pero vayan y hagan el experimento, van a ver que realmente es así, que aunque tú hagas menos DPS, el enemigo muere más rápido. Es literalmente ridículo. Así que como les digo, les traigo este video para que no solo lo sepan, solo que también para que comenten abajo qué opinan ustedes al respecto, ya que sé que siempre ustedes tienen sus opiniones, me encanta leerlas, y hay mucha gente que está de acuerdo con esto, que me gustaría entender el por qué, que me digan la razón detrás de por qué les gusta que los enemigos se escaleen, y la gente que también está de mi lado, que por qué no les gusta y tal, que siempre me encanta leerlo. Eso sí, tampoco vamos a hacer un video tan negativo, y vamos a hablar del lado positivo que tiene esto, y es lo que ha dicho Blizzard, pero no recientemente, esto lo dijo en Legión, cuando lo implementaron por primera vez, así que aún tenemos que ver qué dirán si es que dicen algo con Battle Forasio. Lo que dijeron fue que cuando tú mejoras tu armadura en general, en míticas o en lo que sea lo que fuere, cuando tú atacas a lo que sea, casi todo muere instantáneamente. Ojo, hablando obviamente de lo que son actividades mundiales, míticas y tal, no. Pasas más tiempo saqueando cadáveres que haciendo cadáveres. Pasas un orden de magnitud más largo viajando a la ubicación de una misión, que matando el objetivo mismo de la misión. Dejas de usar tus habilidades de clase principal, y en su lugar te centras en los instantes de habilidades que proquean ese segundo, para golpear los mobs lo más rápido posible antes de que te ataquen a ti. Así que obviamente tiene sentido lo que dice Blizzard, ya que pues a veces también es un poco obsceno, se podría decir, el hecho de que matemos a algunos rares inclusive tan rápido. Pero el tema es que esa es la gracia del RPG, que tú comienzas siendo un debilucho, que todo te cuesta, que te matan al toque, y luego progresas, mejoras con esfuerzo, con míticas, con sea lo que fuere, y terminas siendo poderoso, que puedes ir a matar a ese rare confiado, sin que él te va a matar a ti, lo puedes tanquear sin problemas, y es como les digo, el núcleo en lo que está hecho el RPG, el role playing game, el juego de rol. Así que nada gente, básicamente todo lo que quería decir por el video de hoy, voy dejándolo por acá para no empezar a repetirme un poquito, ya que no tengo mucho más que decir al respecto. Simplemente quería darles este tema para conversar, para hablarlo un poquito, a ver qué opinan ustedes al respecto, pero estaría bastante épico que esto lo fueran, quizás no sacar, porque no creo que Blizzard lo vaya a sacar completamente, me encantaría que lo hicieran, pero no creo que lo hagan, pero sí, por ejemplo, nerfearlo un poco, aunque sea que sacarte el corazón de Asos no te haga más fuerte, como para empezar. Pero bueno, voy a ir dejando el video por acá gente, la verdad yo creo que ya he dicho lo que hay que decir. Así que nada, como les digo, si no es este video, denle a me gusta, compártanlo con sus amigos, comenten que hay que ver en el futuro, suscríbanse para más videos, y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.